Orlegui nos quiere robar Estimado y fino amigo, no hay que tapar el sol con un dedo Los últimos tres partidos donde el Monterrey ha enfrentado al Santos Laguna Jornada 1, torneo pasado, jalón sobre Rodolfo Pizarro El panalote clarísimo que no se marca a favor de la pandilla Último partido de liga, gigante de acero, expulsión por reclamos Doble amarilla a Rogelio Funes Mori que estaba peleando el título de goleo con Henry Martin El partido lo estaba ganando la pandilla y lo termina perdiendo en casa 20 años después que Santos Laguna no había ganado un partido de liga jugado acá en Nuevo León En contra de la pandilla Último partido entre estos dos, el repechaje Última jugada, penal clarísimo, clarísimo Sobre el Búfalo Aguirre que el VAR no sanciona Estimado y fino amigo, es hora de levantar la voz Orlegui nos quiere robar Hay que hacer un llamado a la FIFA que ponga atención al partido de mañana Porque esto la comunidad rayada no lo puede permitir El día de mañana yo confío en la pandilla, yo confío en Bucetich, yo confío en su plantilla Futbolísticamente el Monterrey está muy por encima del Santos Laguna Yo digo que el día de mañana no va a pasar nada No va a pasar eso que dice que el treceavo va a eliminar al primero Sin embargo, creo que el día de mañana el VAR puede hacer el trabajo discreto para beneficiar a Grupo Orlegui Y no me refiero al Santos Laguna Si en este momento se juegan las semifinales, sería Así como están, América contra Tigres Y Monterrey contra Atlas de Grupo Orlegui Hay que ver cómo termina el partido de mañana A ver si no hay lesionados o fracturados de la nariz Como pasó con el Mochis Cárdenas A ver si no hay otro expulsado En contra de la pandilla del Monterrey Esto puede enfilar el camino Y facilitar el pase para el otro equipo de Grupo Orlegui De esto no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas Es mi sospecha de aficionado Por lo que estoy viendo los últimos partidos De los enfrentamientos de los equipos de Grupo Orlegui En contra del Monterrey ¿Qué piensas tú? ¿Tu opinión es la más importante? Déjala aquí en la caja de comentarios Y por hoy es todo Nos vemos la siguiente ocasión En que se detenga el mundo y que ruede el balón Para Fútbol Fino El Pandy Moncada ¡Gracias!